Participante número 19, modalidad folclore argentino tradicional, obra, huella, tipo de participación pareja, categoría juvenil. Participantes Ana Silva y Ronald del Valle. 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 Pero cuando están cerca, son como el cielo A la huella, a la huella, tencen la mano Tencen a mi pasito, no se hagan daño A la huella, a la huella, a la huella, tencen la mano